Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. El es considerado por muchos el mejor mediocampista en la historia del fútbol mexicano, fue y es una leyenda de las chivas rayadas del Guadalajara. Hablemos de Ramón Ramírez. Jesús Ramón Ramírez Ceseña, nació un 5 de diciembre de 1969 en Tepic, Nayarit, apodado el hijo de Tepic. Se forjó en el club Coras de Tepic de la segunda división existente en esa época en los años 80. Su debut en la primera división se dio en el año de 1990 con el club Santos Laguna. Su zurda bien educada inmediatamente hizo ver que Ramón no era cualquier jugador. Él brillaba con su elegancia y certeza en el medio de la cancha. Situación que no pasó desapercibida para los directivos del fútbol azteca, por lo que fue. Convocado a la selección mexicana. En el año de 1993 formó parte de la que para mi gusto es la mejor selección que ha tenido México. Siendo invitada a la Copa América, donde se desplegó un excelente fútbol llegando hasta la final contra la Argentina. Donde desafortunadamente el equipo azteca perdió. Su calidad indiscutible lo llevó a participar en el mundial de 1994 en Estados Unidos, donde México como siempre quedó eliminado, esta vez en tanda de penales contra Bulgaria. En ese mismo año llegó al equipo de sus amores, las chivas rayadas del Guadalajara, donde se volvió una leyenda de dicha institución. En este cambio, las chivas tuvieron que dar a tres jugadores por el Nayarita, es decir, a Benjamín Galindo, Everaldo Bejines y Juan José Balcázar. Tres jugadores por uno. Esto viene a confirmar la calidad de Ramón. En el verano de 1997, fue pieza fundamental para lograr el campeonato de fútbol mexicano, venciendo al equipo sensación de ese torneo, el Toros Neza. Formando parte de ese gran equipo de las chivas, denominadas las Super Chivas. Junto a grandes compañeros como el emperador Claudio Suárez, el tiburón Joel Sánchez, el tilón Chávez y el gusano Nápoles, entre otros. Título que era muy esperado por la afición chiva, ya que hacía bastantes años que las chivas no podían levantar un trofeo de campeonato. Llegaba el Mundial de 1998 y el Nayarita era convocado una vez más al equipo azteca. Certamen donde Ramón fue expulsado en el encuentro contra Holanda, terminando así su participación en dicho certamen. Para ese tiempo, Ramón era toda una leyenda de las chivas y muy querido por los fanáticos. Pero el presidente de la promotora Guadalajara, Salvador Martínez Garza, hizo lo impensable. Vendió al jugador, al peor enemigo de las chivas, al Club América. Y esto, pues obviamente no le gustó nada a los fanáticos quienes se manifestaron y reclamaron dicha situación. Pero esta transacción ya estaba hecha. En el equipo de las Águilas, Ramón no brilló de ninguna forma como lo hizo con las chivas, durando solamente un año en dicha institución. Posteriormente, fue vendido a Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esa etapa, el futbolista tuvo un fatal accidente automovilístico que, aparte de dejarlo lesionado a él por varios meses, perdieron la vida toda una familia que iba en el otro vehículo con el que Ramón impactó. Situación sin duda muy lamentable. Después de dicho accidente, Ramón jamás pudo recuperar su nivel futbolístico. Y en el año de 2002, regresó a las chivas, pero no pudo repetir sus hazañas de gloria. Pero aún así, llegaron a otra final, contra Pumas, con quien perdieron en tanda de penaltis. En el año del 2006, emigró a las chivas USA, pero jamás, jamás volveríamos a ver al Ramón que conocimos en aquella época de la Superchivas. Ahí también llegó una lesión, de la cual ya no pudo salir. Por lo que el 26 de mayo del 2007, hizo oficial su retiro de las canchas. Actualmente, Ramón se desempeña como comentarista en una cadena de televisión en el área de deportes. Dicha cadena se llama imagen. Ese fue Ramón Ramírez. ¿Tú lo recuerdas? Gran, gran mediocampista del fútbol mexicano. Si te gustó el video, te invito a que me regales un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que dejes en la caja tu comentario. ¿Qué recuerdas de este gran jugador? También es momento de que te suscribas al canal y compartas el contenido con tus amigos. También no se te olvide de dar clic en la campanita para que seas notificado cada vez que subimos un video a este tu canal. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. Juanch y estamos en contacto.